bendiciones mi gente de cultivo de tilapias y más se acuerdan de las tilapias que clasificamos el otro día que yo le hice un vídeo a ustedes mostrándole el desarrollo que llevaban y todo miren cómo van miren cómo van mi gente así es cómo van dale like comenta comparte recuerda que si quieres saber cómo tu tilapia se pueden poner así escríbeme no sólo podemos darte recomendaciones sino también instalarte tus estanques también instalamos estanque vamos a verla comiendo vamos a ver a ver qué tal comen así es como comen ellas así es como comen ellas dime en los comentarios cómo tú la ves aproximadamente un mes creo que le subí el vídeo y miren ahora un mes después observen ahora mi gente observen y mira cómo comen es impresionante cómo comen guau están vivas vivas completamente vivas dios me lo bendiga a todos salón bendiciones cultivo de tilapias y más tal no 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 no